En el capítulo anterior, por fin empezamos los tres overlanders juntos una de las mejores pistas que hay en los Alpes. ¡Venga más, chavales! ¡Empieza! Atravesamos el mítico túnel a 2.650 metros de altura. ¡Saludisos ahí! E iniciamos el descenso algo picantón hasta llegar a la población de Yausiers. Dejad los nervios en vuestra puta casa, ¿me escucháis, no? Vale, vale, tranquilos, estamos bien. Los nervios son los que os están jodiendo ahora mismo. En donde comeríamos un poco y desde donde arrancamos el capítulo de hoy. Empezamos la ascensión al Col de la Bonet, que como os hemos comentado hace un ratillo, es el puerto asfaltado más alto de los Alpes. Una vez lleguemos a la parte superior del Col, empezaremos el descenso por un trazado no asfaltado, que nos llevará a una intersección de otra carreterita que Xavi ya la ha hecho. La cuestión es que vamos a empezar a subir, estamos ahora mismo a 1.275 metros y tengo muchas ganas. Se me ha pasado un poquito la flojera después del descenso, el tembleque de las piernas. Luego ahí tenemos un extra track, que no sabemos si lo vamos a hacer o no, quizás nos atrevemos. Desde Yausiers hasta la cima del Col de la Bonet son exactamente 22 kilómetros, pero vaya 22 kilómetros. Sobre todo la última parte del puerto es simplemente espectacular. Estamos disfrutando de un día bastante moteril. Resumiendo, nos lo estamos pasando bien. Yo creo que merece la pena venir aquí. Sí que es verdad que el palizón de hasta llegar aquí no te lo quita nadie. Pero bueno, si tienes tiempo quizás puedes hacer un poquito de Francia por carreteras secundarias y disfrutarla, porque Francia también tiene trocitos que están chulos hasta llegar aquí a los Alpes. ¿Cómo suena el tubarro de Mr. Aloysius? Vaya puertecico guapo. La ascensión está siendo bastante bonita. Es un puerto que el asfalto de momento aquí está bastante bien, agarra bastante los neumáticos. No estamos encontrando excesivamente tráfico. Sí que nos hemos encontrado un par de motos de esas raras, de tres ruedas, pero de momento vamos bien. Estamos disfrutándolo, que es lo importante. Estoy muy contento de estar aquí ahora mismo, con los panas. Mirad qué vistacas, ¿eh? Dos mil ocho metros de altura ya. Esto poquito a poco vamos trepando un poquito. Como veis el paisaje está cambiando, ahora ya es un poquito más pedregoso. Qué guapada, tío. Qué guapo es esto, ¿eh? Es impresionante, a mí me está gustando muchísimo. ¿Cómo se llama este lago? El lago...el lago de la Picantona se llama. El lago encoge huevos se llama. Encoja huevos. Reduce huevos, porque si te bañas ya no los ves más hasta mañana pasado. Y es impresionante. Allá ya está cambiando. Pues aún quedan, aún quedan 1300 más. No, 1300 no, cabrón. ¿A cuántos? Ah, estamos a 2000. 2377, sí. Es que había entendido 1300. Digo, también me cruje un poco que estemos tan abajo, pero bueno. Aquí la temperatura sí que baja bastante, 15 grados. Tu moto está rota o algo, ¿eh? Exceptuando la Yamaha que marca 35 grados. Mi moto me está marcando 45, yo me fío de Yamaha. Es lo que los japoneses no han venido por aquí en su vida, Julio. Ahí hay otro túnel, ¿no? ¿O es un desagüe? No, esto es un desagüe. Con unas piedras más ligeras se haría mejor, ¿eh? Sí, absolutamente de acuerdo. Estamos llegando ya a la cima, creo, ¿eh? No, yo creo que queda aún un rato, ¿eh? Mira, mira, qué bonito, tío. Guau, Luis, hay que hacer unas fotacas aquí, ¿eh? Para el Remember. Pero las fotacas tienen que ser por aquí, ¿eh? Que arriba tampoco hay nada del otro mundo, ¿eh? Pues tú decides, cuando quieras parar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Chavales, hemos parado aquí porque merece la pena mirar este paisaje. Es increíble. Es increíble. Sensación de tranquilidad, ¿eh? ¿Qué dices? No quieres likes en la foto. Estaremos ya cerquita de la cima. Vamos a continuar porque la carretera es pura maravilla. Bueno, llegamos de nuevo al Fuerte de Rostenfort, creo que era este exacto, el Fuerte de Rostenfort. Ya os expliqué en el vídeo del año pasado la historia del fuerte, la historia del puerto antiguo, del antiguo puerto de Rostenfort. El Fuerte de Restefort es un cuartel situado a una altitud de 2.558 metros. Este fuerte se utilizó durante la construcción de las estructuras Maginot en el sector Restefort y también se usó como base logística de retaguardia durante los combates de junio de 1940 en la Segunda Guerra Mundial. Ese Fuertaco, ¿que es de la primera o de la Segunda Guerra Mundial este? Este es de la primera. De la primera. Es de 1900 poco. 1900 poco, ¿no? Mira las estrellitas ahí bordadas con piedras. Allí al fondo se ve la cima, ¿eh? El monte aquel que es más negro. Ahora ya no se ve. Bueno, pues ya hemos visto un hecho histórico. La verdad que uno se pregunta qué cojones hacían aquí defendiendo esta parte, ¿sabes? De los Alpes. Militarmente siempre era interesante proteger los puntos altos, sobre todo los puntos altos situados cerca de la frontera. En este caso no estaba extremadamente cerca, ya que queda aún otra línea montañosa antes de llegar a Italia. Pero sí que es cierto que si los italianos, que franceses y italianos, creo que estaban en bandos opuestos, que no me acuerdo. En la Primera Guerra Mundial, yo qué sé cómo, si se peleaban mucho o poco. El caso es que les interesaba proteger todos los puntos elevados cercanos a la frontera. Y por eso, básicamente, Los Alpes está tan petado de arquitectura militar. Aquí hay, ahora se divide el track en dos. Porque es la pista que vamos a coger esta de aquí. Esta de ahí abajo. Vale, vale, vale. Mira, esta es la cima, ¿ves? Esto que tenemos aquí enfrente es la cima. Vale. Y ahora, mira, aquí delante hay más bunkers y puestos de ametralladoras. Hostia, qué guapo eso, ¿eh? Eso sí que está guapo, porque ahí sí que hay un... se ve el bunker puro y duro. Y todo esto, por dentro de la montaña, creo que está agujereado y sube por arriba. Y se comunican unos con otros, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí, donde llegamos ahora, bueno, aquí hay otra entrada de un bunker, como bien os podéis imaginar. Entrada que sube a las torretas estas que se ven aquí arriba. Qué pasada esto, ¿no? Y nada, vamos a llegar a lo que era el puerto original. Hasta que hicieron las trampas, ¿no? Este paso que tenéis aquí arriba por donde sale el coche, esto es el paso original. Hasta que hicieron las trampas para dar la vuelta a la cima de la bonet, que es esta que está aquí arriba. Pues vamos para allá. Ojo que hay un stop aquí, que yo el año pasado me lo salté. Voy a hacerlo. Y nos subimos ahora al paso nuevo. A ver, ciclista, que tú vas muy por en medio. Cuidado, cuidado, ¿qué haces, tío? Se pone en medio y se las pela. Coche, 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 coche. Un Scenic. Pues tiene un colorido estilo alpíc negra, ¿eh? Alpíc negra, sí, sí. De hecho, todas estas montañas así, tan altas, son de este tipo de material, seguramente. No te extrañe que esto sea volcánico. Tiene pinta. Lo que pasa es que da un vértigo increíble, ¿eh? Que no, que los Alpes no son de formación volcánica. Que son de placas tectónicas chocando entre sí. Son de placas tectónicas. Tectónicas, ¿no? Pues como si abran un Instagram van a triunfar. En términos simples y tirando de Google, los Alpes se formaron como consecuencia de la colisión entre las placas euroasiática y africana. El proceso se completó en dos o más etapas de varios millones de años cada una. ¿Como va alpíc negra ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Tienes que en las placas. Tienes que en las placas. Chavales, estamos en La Bonet, 2.800 y algo metros, 2.802, 2.812 me marca el GPS, creo que es la primera vez que estoy más alto, no sé el pic negra a qué altura estaba, pero aquí estamos. Bueno, muchas ganas tenía de estar aquí, la verdad, han pasado bastante tiempo, ha habido cuatro años que no he podido hacer viajes, todo lo bueno se hace esperar, es cuestión de tener paciencia, es decir, la vida es larga, no se puede tener todo a la vez, pero bueno, los sueños se cumplen y aquí estoy, en los Alpes, disfrutando de la moto, disfrutando de la bestia, disfrutando de los compañeros, que quizá es lo que más me llevo, bueno, la verdad que sí, al subir aquí está muy bien, pero estar con los compañeros de batalla y tal, es un plus, es un plus de motivación, un plus de querer hacer cosas, que es lo importante. Ahora vamos a hacernos unas fotos y ya está, a que se quede esto guardado. Bueno, chavales, pues la sensación de llegar al puerto más alto de los Alpes es muy buena, ¿no? Es una sensación rara, tenía muchas ganas, sobre todo cuando veía los vídeos de Xavi, que el cabrón ahí... Ahora la culpa será mía, ahora la culpa será mía. Rejocijaba ahí de overlandismo máximo y digo, yo tengo que venir alguna vez y por fin, en este año 2020 se está pudiendo cumplir la cosilla. 2022, amigo. Es verdad, 2022, locos. Si de bajar por donde tendríamos que bajar, si fuéramos unos turistas, unos meros turistas, vamos a cruzar al otro lado y bajaremos por donde hemos subido durante un ratito, para ir a la pista que toca. Ahora vamos a coger un trocito de pista a buscar el track. Mira, la pista que bajaremos es esta de aquí abajo. Esta que se ve aquí es esto. Yo creo que no va a tener ninguna complicación, no la conozco, pero bueno, por si acaso, la culpa no era mía, ni como estaba, ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni como estaba, ni como vestía. La culpa es del track que encontré en Wikiloc, que bajaban por aquí. Dejar que os lo explique, la subida al Col de Labonet no tiene ningún misterio, al igual que el descenso, pero en vez de seguir todo recto hacia abajo, hay un desvío hacia la izquierda que descubrió Xavi y nos aventuramos a descubrirlo. Y como veréis más adelante, no decepciona en absoluto. Pues nada, aquí a la izquierda, a few meters. Hoy acabaremos en Italia. Bueno, tenemos que cruzar ahora el puerto, ¿no? El puerto de la Lombarda de aquí un ratillo. Bueno, nos metemos en la pista que a primera instancia parece fácil, no tendría que suponer ningún tipo de problema. Hostia, ¿prohibido coches? ¿Qué me dices, loco? No, no, prohibido coches a la derecha. Vale, vale. Para que no acampen. Joder, siempre que veo estas señales me asusto, tío. Otro trocito de pista, chavales. Hostia, patinaje con los STR ahí. Bueno, vamos. Y con estos también, ¿eh? Si os portáis bien, os subiré los tracks a la aplicación de Atlantis. Los tracks solo disponibles contratando el pack Overlander Travels. A un módico precio. De 1800 euros para tres días. 600 euri. Pasemos otros. La pista parece que esté bien. El Xavi va muy rápido, tío. Vosotros, chavales, que estaréis viendo el vídeo, disfrutad de los paisajes. Nosotros tenemos que ir. Un poquillo concentradetes. Mira, mira, una marmota, chaval. Sí, 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 la estoy grabando ahora mismo, ¿eh? Qué bien. Ya me puedo ir para casa, ¿no? Que esta moto que lo hace solo no tiene mérito. Tiene truco, ¿no? Tiene truco. Hola. Tiene truquibri. Pues la mía, ¿eh? Se la ha sufrido ahí, ¿eh? En ese... Cuando te compres la KTM ya lo harás mejor. La KTM lo hace súper fácil, tío, por eso. Me la esperaba bastante más corta, ¿eh? Y la pista también. Ah, ¿que ya ha terminado o qué? Que me la esperaba bastante más corta. No, porque ahora veo que sigue subiendo por ahí. Ah, vale, que aún sigue. Vale, vale. Pues hemos terminado el trocito de pista. Han sido cinco o seis kilómetros, como mucho. Estamos en una... Lo que sería antiguamente una pista sin asfaltar y le habrán puesto un poquito de asfalto, un poquito de cemento y arreando. Mira, ¿ves? Aquí hay un búnker o algo aquí, ¿eh? Hay un peso o una discoteca secreta, que puede ser. Discoteca secreta. La discoteca se llama El Búnker. Es donde venía Blade. Mira, aún quedan 90,5 kilómetros, ¿eh? De track. Y tenemos que buscar un sitio donde tender las campañas. Vale, este guapo, ¿eh? Sí, sí, está muy guapo. Está curioso. Respirar naturaleza. Qué rico, tío. Y estamos teniendo suerte, que está haciendo buen tiempo y todo, tío. Y mira, empiezan a aparecer árboles. Eso significa que estamos bajando ya. Eso significa que estamos bajando. Bueno, eso es un secundario. Yo me guío por la naturaleza, Xavi. Esto, aunque esté asfaltado, también cuenta como off-road. No me toquen los huevos. Si tienes que bajar todo este puerto off, aquí tienes una horita rica, rica, ¿eh? Hombre, yo te digo una cosa. Si la pista de aquí antes era como la que hemos bajado en parpillón, no me hubiera importado, ¿eh? No, hubiera estado bien. Aunque se hubiera tenido que recortar la etapa, que tampoco es ningún problema. O sea, se recorta ya. Como no tenemos nada reservado, ojo piedras en plena trazada central. Vale, sí, lo veo, lo veo. Ante nuestra sorpresa, el track seguía entre esas montañacas de por allí. Pero, bueno, hemos decidido ir por carretera. Creo que la toma de contacto de hoy, de off-road, ha sido positiva. Y no la queremos estropear. Ya habrá mañana más off-road y tal. Son las 3. Tenemos que ver cuál es el timing nuestro de montar la tienda de campaña. También tendremos que ir, pues, a comprar algo, ¿no? Algo de cenar. Bueno, yo de cenar tengo, pero agua para poder cocinar la pastica y luego agua por la noche y tal, para no pasar sed. Y así también nos ha dado tiempo a hacer la chacha, las Overlander, contando nuestras aventuras en África. Retomamos track. Qué bien lo merece. Os estamos siguiendo, que lo sepáis. Lo hemos visto una cuanta veces, ¿eh? Hola, Maqui. Hola, Maqui. Cuidado que hay un stop, ¿eh? Que tú eres un flipao. Eres un flipao. Se parece mucho esto a Antorra la Bella, ¿eh? Todos los pueblos de montaña se parecen. Pues nada, nos dirigimos hacia Italia. Qué cosa, Maqui. Hay cruzales, cruzales la frontera, pero un sitio ilegal. ¿Capisco? Coil de la Lombarda. Ahora giraremos aquí a la izquierda para iniciar la ascensión al Coil de la Lombarda. La verdad que tiene un nombre un poquito el Coño de la Lombarda. Bueno, y este puerto, pues nos hará pasar de Francia a Italia. Y será mi primera vez rodando en moto por Italia. Así que es una chincheta más que puedo poner. No me puedo quejar. Llegaremos a la cima que son, he visto, un cartelito que ponía 2.350 metros. Estas primeras curvas, es que nunca las trazo bien, tío. Tú ni nadie. Es imposible trazarlas bien. Aquí, en este puerto, dices que hay un homenaje al Pantani. Es mañana, el de Pantani. A tomar por culo que me voy, ¿eh? A la lusión me viene comiendo el culamen, ¿eh? Seguimos subiendo el Coño de la Lombarda. Si queréis hacer curvas, ya os digo. Y si queréis tocar rodillaca, también, ¿eh? Pues seguimos subiendo, chavales. Esto parece que no tenga fin. Y aquí, si os queréis hacer alguna casa de piedra, ya sabéis. O venís aquí y echáis el rato, seleccionándolas. Madre mía, con las curvas del Coño de la Lombarda, chavales. No se acaba, ¿eh? Yo no me quiero imaginar la gente que estuvo aquí destinada, con todo el frío del invierno. Bueno, pues, para eso les pagaban. Seguramente. Allí arriba está el puerto. Ya llegamos, chicos. La magnitud de este puerto se puede considerar como cuando Argentina ganó el Mundial con Diego Armando. El Mundial. Sos grande. Allá donde estés, disfruta de la vida. Gracias por todo. Bueno, de la vida, de la vida, de la vida. De la vida tierca. Bueno, bueno. Pelusa. Hay gente que nunca morirá del recuerdo argentino. Está el pelusa Diego Armando Maradona, que nunca se irá de nuestras memorias. Y está Marco. Sabemos si nunca irá contra su madre. ¡Italia! ¡Ole! ¡Italia! ¡Va bene! ¡Va bene! ¡Va bene! ¡Va bene! ¡Va bene! Y este puerto es la indicación entre la Francia y la Italia. Estamos tutti lo berlandi yunti, disfrutando de la curvin y de lo berlandismo. Bueno, chavales, ya está. Estamos en la cima del Coil de la Lombarda, 40 kilómetros o algo así, ya está. ¿Nuestro destino? El final de esta carretera para llegar al valle y encontrar un camping donde alojarnos. Parece que se ha nublado un poquito, pero no tenemos miedo. Estamos destinados a esto, a disfrutar de este viaje al máximo. Muchas curvas, la moto se está comportando bien, estamos todos disfrutando del mototurismo, del berlandismo en su estado natural. Empezamos la bajada de Coil de Lombarda, en italiano. Hay que poner este acento así chillón. ¿Cómo se llama el pueblo donde vamos a ir, Xavi? De Monte. De Monte. De Monti en italiano. No, el nombre es italiano. No, pero no saben. No saben poner nombres a sus pueblos. No saben poner nombres. Bueno, nos quedan 32 kilómetros de track para acabar nuestra primera jornada más overlander del viaje. Y bien, las sensaciones han sido bastante buenas. Sí que es verdad que los primeros kilómetros de off, pues ha costado rebajar los nervios, estar un poquito tranquilo, acostumbrarse a los vaivenes de la moto sin sentido, pero al final ha sido una buena adaptación. Si hace 14 grados y media hora, por la noche aquí menos algo, seguro. Bueno, que en el pueblo vamos a estar más abajo, coño. Ya, no, pero digo aquí arriba. No, aquí nos da algo. Aquí morimos. Aquí nos tienen que venir a buscar con pala y escoba. Un rescatini, eh. Se ha nublado un poquito, eh. Esperemos que no suceda lo que no queremos que tiene que suceder. No voy a nombrar la palabra... ¡Lluvia! Y con la suerte de disfrutar de esta disparidad de paisajes, seguimos descendiendo durante un buen rato hasta llegar a la población de Cuneo, en donde intentaremos buscar un camping. Bueno, bonito y barato. Bueno, chavales, pues ya estamos en The Mountain, en el camping donde nos vamos a alojar esta noche. Estoy intentando preparar las cositas. Xavi y Aloysius se han ido a comprar algo al pueblo. La verdad que el camping, pues, 15 euros por persona, ducha, electricidad y la parcela. Mirad dónde estamos. Un sitio bastante... no sé si lo veréis o no por la cámara. Pero bastante rodeado de naturaleza. La verdad que está bastante bien. Sí, no nos pican mucho los mosquitos esta noche. Y nada, ahora es cuestión de montar la tienda y ser capaz de montarla. Veremos a ver si todo va bien. Música Momente importante. Momente importante. Rodilla reveal de Aloysius. Voy a cocinar por primera vez. No sé ni cómo va, chaval. Y no me he traído cubiertos. ¿No hay cubiertos? Aquí ahora tenemos mesa reservada, dices, al restaurante. Tengo un stand pedernal y todo, ¿sabes? Para hacer fuego. ¿Se te sale el de esto por los pueblos? Yo soy así. No tengo ni puti idea. Luego te hace zoom en la imagen, que no quede mi rodilla fea ahí en medio plano. No sé ni abrir esto. Ahí en el plano. ¿Qué necesitas para cocinar? Un cubierto, tío. ¿De plástico te sirven? Sí, sí, sí. Dantes. ¿Qué necesitas? Bueno, yo me voy. ¿Qué es tomarme? Esto va a flotar. Ahora, la cocinilla y el fogón. O sea, retiro la tienda de campaña, ¿eh? ¿Cómo se hace esto, Xavi? ¿A mí me lo dices? Eh, tranquilos, eh, eh. Os he visto correr ahí desde casa, tranquilos. ¿El agua la tenéis? Hola, mamá, os hago una tele. Esto es de un litro y medio. Ah, ¿a quién me lo marca? Si tengo una cazuela que me lo marca, loco. ¿Qué es? ¿Se ha dejado el chif, cadena? ¿Cuánto hace que tienes eso? El chif nuevo. Este es chino. Pues hazlo con el teleno. Pero cuidado, que si ha salido mucho gas no te vaya a quemar la cara. ¡Ostras! Punto Xavi, tío. ¡Mando el agua ahí todo! Porque hoy me voy a morir de hambre. O sea, eh, pero ¿por qué le metes tanta pasta? Coño, es un sobre, tío. Pues mete medio. Pero un sobre, ¿por cuánta agua te decía? ¿Y este cazo cuánto tiene? 500. Los cojones. Hoy alguien se muere de hambre. Sí, lo que puedes hacer es meterle más agua a medida que esto. Lo que pasa es que el agua en principio tiene como caldete, ¿no? De la carbonada o algo. Igual tienes que darle menos gas. Claro, si le hubiera puesto esto, hubiera estado mejor. ¿Eso qué es? Yo estoy viviendo. Bueno, chavales, pues ya hemos comido. El cacharrito para dar la chispa no funcionaba. Y menos mal que tenía yo un pedernal, ¿sabes? Porque me creía un overlander de estos que se quedan fuera. Ahora mismo hace, ¿cuántos grados hace? En de monte. Ah, pues 21 grados. Te está pidiendo llevar la chaquetilla esta. Va bien terminar una hora decente porque te da tiempo a montar la tienda bien. Preparar la cena. Pasar los archivos. Pues nada, yo creo que mañana nos vamos a mojar. No, no, mañana no. Ya estamos aquí dentro de la tiendecita. Son las nueve menos cuarto. Ni que nos fuéramos al cole mañana, ¿sabes? A Luis es ahí contándonos sus aventuracas. Que se acaba de cagar y dice que... ¡Hola! Se acaba... Eh, arranca la moto que lo teníamos... Arranca la moto que lo teníamos que llevar al hospital. Que se ha hecho... Se ha hecho daño en el culo, loco. Nada, un día bastante completo. 213 kilómetros. Hemos hecho de todo. Hoy ha tocado más carretera que campo. Pero mañana va a haber un poquito más de campo. Así que vamos a tener que estar espabilados. Estar atentos y ya está. Haremos un puertecito que está por aquí. Que se llama el Puerto de la Muerte o algo así. El Col de la Morty. ¿Un nombre raro? El Cole de la Morty. El Cole de la Morty. Y luego pues ya sería off-road. Así que... A ver a qué hora nos levantamos mañana. Recogemos los bártulos. Y le damos candela. Y en el próximo capítulo la cosa empezaría fuerte. Empezamos haciendo el Cole de la Morty. Y visitando el homenaje a Marco Pantani. Pero bueno, aquí lo tenemos. Marco Pantani. Y sobre todo y más importante es... Aloysius ha vuelto. Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... Sí, sí, estoy grabando, estoy grabando. Esta pista quería grabarla. Suscríbete para no perderte los siguientes episodios. Dale un buen like si te ha gustado. Y compártelo si así ha sido. Porque se viene mucha aventura en los siguientes episodios.